¡Suscríbete! Un placer poder saludarlo en esta noche ¿Cómo te va Martín? Muy buenas noches Emiliano aquí de FM en Sueños Dolores te saluda Hola Emiliano, muy buenas noches para vos Para toda tu radio audiencia Un placer inmenso poder estar charlando Un momento con vos La verdad que bueno, para nosotros también Hablamos un poquito de forma privada No sé si conocen Dolores No creo que hayan visitado en algún momento Todavía no hemos tenido el privilegio De visitarlo pero seguramente Ahora que se ha liberado todo En cualquier momento andaremos por ahí si Dios quiere Ojalá, ojalá se dé la posibilidad Porque bueno, si estamos un poquito lejos Porque ustedes están en Entre Ríos, ¿verdad? Claro, nosotros somos de Aldea San Antonio Departamento Huelvo de Chuva, Entre Ríos Espectacular, espectacular Entre Ríos, es ciudad de carnaval Bueno, ojalá en algún momento puedan visitar Y bueno, recién me mencionabas algo que es importantísimo Para ustedes, el rubro musical Gracias a Dios por suerte, bueno, han mejorado un poco La situación de la pandemia Y se han podido habilitar espectáculos Porque bueno, vienen de un año complicado Todo el ambiente musical Sí, la verdad es que la pasamos mal Todo el rubro artístico De cualquier tipo yéndole Sufrimos mucho Yo creo que fuimos uno de los primeros en parar Y bueno, después Cuando se reanudó todo Fuimos uno de los últimos en comenzar las actividades Así que bueno, muy contentos Con muchos proyectos por delante Esperemos que esto ya haya pasado La pandemia, ¿no? Estamos viendo que hay otro rebrote Pero bueno, esperemos que apelar a la conducta de todos Y poder cuidarnos Así ya no vuelvemos a cerrar Y podemos trabajar libremente todos Claro que sí, claro que sí Porque bueno, la industria musical es muy grande Y bueno, la verdad que hay muchas familias que dependen de este ingreso Más allá de que también está la salud Así que bueno, ojalá que todo siga bien Por el bien de la música, de la gente Y bueno, ojalá en algún momento puedan visitar Dolores ¿Cuánto tiempo lleva la banda? La banda este año cumplió 18 años de actividad ininterrumpida Bien Ya varios abriles que venimos inaugurando Pero nunca nos había tocado tener un parate de tal magnitud como el que vivimos Pero bueno, yo creo que siempre ser consciente de lo que a uno no lo mata, lo fortalece Así que bueno, trabajando mucho, preparando cosas en esta pandemia También trabajando un poco vía streaming Hicimos algún que otro show también No es lo mismo, no es lo que estamos acostumbrados Pero bueno, tuvimos que acomodarnos Y también para seguir en contacto con el público, ¿no? Que a veces la gente pide también La gente también la pasó mal encerrada Así que uno trataba siempre del lugar que le tocaba Poder aportar ese granito de arena Y llevarle y transmitirle la alegría a la gente Claro que sí, claro que sí Vos quedan a dotarse un poco Pero bueno, también la verdad que hay que felicitarlos Porque el trabajo que hicieron tanto vos como todos tus colegas A través de las redes sociales también fue importante Porque uno veía que a veces grababan desde su casa Porque no se podían juntar los integrantes Y bueno, tampoco es fácil grabar Editar esos videos para ofrecerle algo a la gente La verdad que también fue un lindo trabajo Totalmente Aparte fue más que un trabajo Fue un desafío, ¿no? De cómo seguir, porque había que seguir Y no se podía cortar Así que bueno, tanto nuestra banda Como muchísimas bandas Se tuvieron que reinventar De buena manera, ¿no? Y seguir adelante y apostar por lo que es la La industria musical Claro que sí, claro que sí Pero bueno, por suerte ya han vuelto los shows Se han mejorado un poco Ustedes han tenido shows en estos días ¿Tienen algunos shows para este fin de semana? Mira, nosotros arrancamos el fin de semana pasado Creo que fue 23, sí, 23 de la anterior 23 de octubre en nuestro pueblo Hicimos el primer show Ya habíamos hecho algo, pero muy tranqui Bueno, el otro día gracias a Dios pudimos Se habilitó con una buena cantidad de Nos permitieron una forma diferente O sea, con más cantidad de público Cuando tuvimos dos bandas de la música de nuestro género O sea, música alemana Yo siempre digo baile familiar Chávame, Paso Dobles, Foxtro, Cumbia De todo un poco Así que bueno, tuvimos una muy buena concurrencia de público La verdad que estamos muy satisfechos Estos días no tenemos shows Bueno, porque bueno, esto se inició recién ahora Muchos festivales nacionales Donde solíamos ir todos los años Nosotros este año Se han desprogramado para el próximo año Así que nosotros estamos arrancando todavía Muy tranquilos Hay un par de shows para diciembre El verano Pinta bastante lindo Así que bueno, estamos preparándonos ya Con todo para el 2022 Qué lindo Bueno, hay que ir armando la agenda poquito Estuve viendo un poco ahí en sus redes sociales Sí, muchos festivales ¿El festival de las cervezas saben estar seguidos? Sí, pues yo te decía Nosotros íbamos, íbamos, íbamos todos los años En Villa General Belgrano a Córdoba, por ejemplo Un festival que desde el año 2011 fuimos ininterrumpidamente Tuvimos la gran suerte de poder representar a nuestra colectividad, a nuestro pueblo Así que... Y bueno, ya hace dos años que tampoco se realiza Este año no se volvió a organizar nuevamente Así que bueno, programando un poquito para el próximo año También... Yo siempre digo que... El 2019 para nosotros como banda En toda la trayectoria que tenemos Fue uno de los mejores años Nos agarraba ahí en... En un pico Con mucho trabajo Con muchos proyectos Y un gran envión Y bueno Llegó el 2020 Pudimos trabajar muy bien en el verano del 2020 Lo que fue enero, febrero Y bueno En marzo tenemos que guardarlo Y... Ya nos va a costar un poco de iniciarlo esto, ¿no? Pues claro Tanto nosotros como... Como muchas bandas también Muchos salones de fiesta Eh... Va a ser complejo Arrancar nuevamente Pero bueno Hay que apostar Apostar a... A todo esto y... Y que podamos estar como... Como antes de vuelta Claro que sí Bueno, con esto hay que salir con más ganas que nunca Más renovados que nunca Bueno... Como el nombre de la banda lo dice Es una novedad preguntarlo Pero bueno... Ustedes... Eh... Hacen pocas alemanas Y bueno... Hacen también música de... De diferentes países Exactamente Exactamente Mira, por ejemplo Vos nombrabas un poco a Leodán Y también... Te veníamos charlando Los días previos a... Ahí está... Chau... Por ejemplo un tema que le llama El color de tus ojos Estamos buscando un poco... Dentro de nuestro género Reversionar un poco La tradicional política alemana Para también poder... En los festivales Hay gente que no es alemana Y también nos gusta cumplir... Un... Un repertorio más amplio Para que toda la familia pueda disfrutar Así que por ejemplo El tema que pasabas... Eh... En nuestra oportunidad El color de tus ojos Es un tema de una banda mexicana Que lo... 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 Lo pudimos adaptar a nuestro estilo Así que... Contento... Eh... Proyectando mucho hacia ese... Hacia ese... Hacia ese horizonte... Trabajando con... Estamos haciendo cosas de perales También adaptada... Siempre a nuestro estilo Así que bueno... Estamos muy... Muy contentos Y entusiasmados Porque la gente está... Le gusta mucho Le gusta mucho Son temas clásicos Así que... Apostando por eso Sí, la verdad que sí Tienen un repertorio muy... Muy familiar Que bueno... Que gusta mucho la gente grande Así que... La verdad que bueno... Felicitarlos Y contamos un poquito... De la banda... ¿Quién es más la conforme? Yo dije bien ¿No? Sos acordeonista... Y de vez en cuando... Sí... De la primera formación inicial... Soy el... El único que... Que ha quedado... Por eso... Es sobreviviente Es sobreviviente Es sobreviviente Es sobreviviente Hasta adelante el grupo es mío Eh... Tenemos a... Danilo Pérez Que es la voz principal Bien Y bajista Los tenemos a... Julián Estabilito Guitarra Y coros Eh... Jonathan Aganda En batería Y la fira de tres vientos Está conformada por... Eh... Manuel Fernández Sechi En trombol Hugo Gatti En trompeta Y Tomás Marchesin En saxo tenor Somos siete integrantes Esta formación No es de siempre De los inicios Sino que esta formación Data del año dos mil quince Aproximadamente Que fue cuando la banda... Su cambio... Cambio importante Eh... Eh... Continuo con esta formación Y bueno... Nos esta dando muchas satisfacciones Siempre tengo que agradecer a la gente ¿No? Porque la gente es... Eh... La que lo pone a uno ahí arriba Y uno... Siempre, siempre esta agradecido Al... Al público que lo sigue Al público que lo sigue Al público que lo sigue En las redes sociales Que le da un like En Facebook En Instagram El que lo sigue en Youtube Así que bueno... Yo siempre recalco eso El... Lo que es el público ¿No? Que es lo mas importante Que nosotros tenemos Aparte del musical Claro que si Por supuesto Bueno el público Siempre el que elige Es el que tiene la razón Uno por ahí dice banda Porque es la costumbre Pero bueno... Eh... Tienen unos cuantos instrumentos Eh... No se si por la calidad de instrumentos Hay que llamarlo orquesta también Si... Si... Nosotros lo tenemos como... Como banda ¿No? Pero por una cuestión... Eh... Que quedo así Y... Siempre le decimos la banda ¿No? Pero bueno... Es una linda formación Pero no es muy habitual En nuestro género Acá en la zona Las... Las orquestas acá en la zona Más bien Son un poco más reducidas Pero bueno Apostamos por... Por este producto Y la verdad que... Que nos dan satisfacciones Y... Me gustan mucho Claro que si Bueno acá también en Dolores En nuestra zona Me gusta mucho lo que hacen ustedes Que es música típica Estaba viendo un poco ahí en el repertorio Tienen kilómetro once A mi aldea Bueno barrilito de cerveza Que es un tema que nos transporta Esperando la carroza Pero bueno... También es un estilo... Que gusta mucho por acá Lo que es la típica Totalmente La verdad que... Que hay una mezcla variada De todo un poco También el otro día Escuchaba que estaba pasando Con un par de foxtros clásicos Como el Norma Mía Cada de Gitana Todo eso son... Después ahí... Si la gente le gusta Pueden ingresar a nuestro ahí... Canal de YouTube Eh... Ahí pueden encontrar Todo el repertorio Hay más de 60... 70 videos Con... Con música en vivo Y después también hay... Un par de vídeos con nosotros Que está la música jugada ahí en el... En el link Para que puedan disfrutar Y escuchar a la familia Claro que sí Que bueno... Invitamos a toda la gente de Dolores Y de esta región A que se sumen a sus redes sociales A... A que se suscriban al canal de YouTube Aparte también tienen... Tienen una página... Bueno de hecho desde ahí conseguí el contacto Eh... Tienen una página... ¿Cómo nos encuentran en Facebook? O Instagram? Claro... En Facebook... En Facebook nos encuentran como... Brisas Inmigrantes... Eh... Y en Instagram también nos encuentran como... Brisas Inmigrantes Al igual que el canal de YouTube... Eh... Así que... Los invitamos a que se suscriban Así... Vamos... Agrandando a la comunidad Y cada vez somos más Así que... Brisa muy agradecido a toda la gente Que... Constantemente nos... Nos manda mensajes A todos lados Sé que tu radio es muy escuchada por todas partes Estaba mirando un poco el otro día Y... Es que dicen de todo el país prácticamente Así que... Quiero felicitarte enormemente Porque... Es muy importante todo el trabajo que haces vos Y todos tus colegas por supuesto Para... Para difundir la música ¿No? Es muy importante más que nada Nosotros somos banda del interior A veces se hace complicado poder llegar a todas partes Y... Así que ahora es muy meritorio el trabajo que realizas vos Y... Y todos tus colegas Bueno muchísimas gracias Te agradezco un montón por... Por tus palabras la verdad que... También agradecerte a vos por... Por la buena onda Porque bueno enseguida... Aceptaste de hacer la entrevista Bueno... Eh... Como les pasa a ustedes... Seguramente las redes sociales ayudan mucho Y por hoy podemos transmitir... El programa a través del Facebook Y lo ve gente de otros países Y a ustedes también... Eh... En esto que fue la pandemia Los ha ayudado mucho las redes sociales Para mantener... El contacto ahí con el público E incluso con gente de... De otros países Sí... Sí... Totalmente... La verdad que fue una herramienta... Es y fue... Y es una herramienta muy importante... Ya lo venía haciendo antes de la pandemia... Eh... Había festivales que uno no... No conocía... Y lo conocía... A partir de las redes sociales... Al igual que toda la difusión que uno pueda... Pueda... Tener acceso, ¿no? Es mucho más fácil con las redes sociales... Así que... Es una gran herramienta... En los tiempos en que vivimos... Hoy para las bandas... Y para... Para muchas cosas en general... Claro que sí... Claro que sí... Y bueno... Y en este tiempo... En estos 18 años que lleva la banda... Más o menos... ¿Cuántos materiales... Han alcanzado a... A editar? Nosotros vamos por el séptimo material... Bien... Séptimo material... Se arrancó en su época... Ya por el 2004... 2005... Con materiales... Muy... 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 Muy tradicional... Y después ya... Ya corriendo los años... Empezaron a... Incluir... Versiones... Como te comentaba anteriormente... Cosas... Cosas nuevas... Para... Distintos géneros... Así que... Vamos en ese camino... Vamos en ese camino... Para... Para seguir creciendo, ¿no? Y para seguir... Metiendo ritmos... Y haciendo cover... Y así... Estamos... Muy metidos en todo eso... Que bueno... Que bueno... Que bueno... Que también... Bueno... A lo mejor en esta época de pandemia... También sirvió un poco para... Para grabar... Que bueno... A veces por ahí en las giras... En los shows... Bueno... Seguramente va a haber servido... Para grabar... Algunos temas... Si... Totalmente... Pues... Como vos decís... O sea... Nosotros... Aparte de tener la banda... Cada cual tiene su... Su laburo... Que laburamos... Entre semana, ¿no? Que estar ahí... Somos varios que no vivimos... Únicamente de la música... Eh... Y bueno... A veces no hay mucho más tiempo... Porque también... La familia demanda su tiempo... Y el sábado el show... Hoy... El lunes... Hay que volver donde está la actividad... Así que... Sirvió un poco también... Para... Para poder preparar... Cosas nuevas... ¿No? Acá... Nosotros... Somos de la aldea San Antonio... Está... Para situarte un poco... En el lugar... Está 60 kilómetros... De Huelvoichú... Ah... Bien... Eh... Tenemos un teatro espectacular acá... Y... Un gran desafío... Porque... La música nuestra... Más bien es... Música de baile... De club... De baile... De familia... De comida... O sea... La gente va a bailar... No es común... Que la gente vaya... A un teatro... Claro... Y bueno... Todas las propuestas... En el 2015... Que nos fue bien... Y este año... Cuando... Pues recién se comenzó... A abrir un poco... Eh... Nos planteamos... Que volvería... Hacer nuevamente... El teatro... Bueno... Gracias a Dios... Lo pudimos hacer... Nos fue bien... Con mucho... Mucho público... Y bueno... Ahí fue donde presentamos... El tema de Leudán... De Perales... Queríamos hacer algo diferente... No... 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 Todo tradicional... Así que... Ahí fue donde incluimos los temas... Recuerdo que también hicimos... Tres... Tres... Tres...